Sin vida no hay muerte y sin muerte tampoco hay vida, o sea, es algo que va relacionado univocamente, o sea, sí, la vida al final tiene un fin y tiene que tener un fin, y que es la muerte. Bistitza ahí, sentzúem atendiót, es hori bakarrik, behin irakorrinon, bat iltzen dala, bizi zandan bezala. Ta segontan nola bizi zandun bizitza, tan nola kudeatu du, nola sentitu dun bizitza, hola, bera, iltzen dala, esango nuke dana gauza bea dala, ez procesu bea asita bukatu iten dena. You have to understand that also the body and the mind are not fixed things, they're always changing. You know, you have one thought, you have another thought, another thought, another emotion, another thing, but it's not necessarily the same, you know, when I was 10 years old, it's not the same person as I am now, you know, and it's always changing, and the same with the body, you know, the body is made up of cells, and they're all moving, dying, living, dying, and also each moment is a new moment, so. Jaiotzen genetik, andak egun goza bakarra da, iltzen gaudela, eh? Zato, minutoa juten dian eginen, joga bode pixka bat, beste alderago. Baina, iltzen gera, procesu askotan, eh? Zadibidez, ni glana askoitez filosofiarekin, eta iltzen zera zuku usten dezun hori aldatzen den bakoitzean, eh? Osa, identifikatzezean egun proiektu batekin, gauza batekin, pertsona batekin, hor, aldaketa bat emate malimada, bukatze malimada, iltzezea. Psikologikoki, egoan, pensamentuan, constantemente aldatzen zau, eh? Zorduan, hoi ikustuko gai balin basea, eriotza fizikoa irispen denenean, oso entrenatuta zabe, ja? Bueno, nasteko neretzako eriotza ulertzen bezala ez desistitzen. Nik ez dite sinisten eriotza da naik bukaera bat, baizik eta da nola baite transizio bat. Da sinismen bat txiki-txikitatikan izan detena, bai nik pertsonalki eta bai nola baite familik biruan ere, ba, bueno, ulertu duelako edo sinistu duelako, ba, daola geroko zerbait, eta nola baite, ba, ez dala hemendana maitzen, eta, bueno, ba, horba daola beste zertxeo baita. Neretzako eriotza, ba, azteko eta bain misterioa da. Ezo eta misterio bat izaten jarraituko du amai darte, hori, hori argi daukat. Baino, nik esango nuke sinismen edo fede puntua bakatela erligioen bezuetatik kampo, eriotza, beste pausobat, beste eriketz da, bizitza hau guztien dugunean, beste pausobat beste eriketz da. To esto es lo que enseña la Biblia, que la muerte es la consekuenzia del pecado que hemos heredado y que Dios ha dispuesto lo necesario para rescatarnos de esa situación aldara su hijo por la humanidad. Erligioa, nik uste du, influenzia ondia egiten duela, gaionetan bat ez ere, ez da berdina eriotzaren ondoren, zerbait dagoen pertsona bat, zerbait dagoela, esiresten duena, eta ez, bai, pentsatzen duena hilko neiz, eta jaz dago ezerrez, eta bukatzen da. Bai, bai, honarpena ere aldaketa, bai, honarpen garaian. En las personas que me ha tocado acompañar, he visto esto con mucha claridad. Cuando uno tiene tan cerca la muerte, por diferentes razones, puede ser por una enfermedad o por lo que sea, esa presencia inminente de la muerte lo que hace es darle valor a la vida. Piensa en la muerte para aprovechar tu vida. Por eso decía antes, cuando pasa una tragedia es cuando nos damos cuenta de lo que realmente es importante, en qué pierdo el tiempo a veces, por qué me enfado por estas tonterías. Bueno, pues la muerte tiene que servirnos para eso, para activarnos y reflexionar sobre la vida que tenemos. A mí lo que más me gusta en el cementerio de Poyoe es recorrerlo fijándome en los detalles de los panteones. Y una de las cosas que encontramos en Poyoe, ya desde la puerta, son los memento moris. Los memento moris son frases que nos recuerdan que vamos a morir. Y esa frase, la que tenemos en la entrada de Poyoe, ¿sabéis cuál es? Pronto dirán de nosotros lo que se dice ahora de nosotros. Murieron. Yo diría que podemos pensar en dos formas de miedo a la muerte, quizás, como seres humanos que somos. Por un lado está el miedo a la pérdida de los seres queridos. Es decir, yo puedo tener miedo a que mueran mis hijas. O una vez que has perdido a una persona muy querida, pues tienes dolor. Creo que es algo natural. No se contrapone con nada, o sea, ni con ningún aspecto religioso ni nada. Es un sentimiento humano. Por otro lado, el miedo a la propia muerte está un poquito relacionado con ese apego que ha ido desarrollando el ser humano a esta vida. Estrictamente inorkestu hilna. No se ha ido a la parte. y no se hacía nada, y no se hacía nada, y no se hacía nada, y no se hacía nada. Esa es la situación de la SRA. No es la situación de la situación, ni la expectativa, ni la expectativa, ni la situación de la situación. Pero no es la situación de la situación. Igual con el paso del tiempo cambias de perspectiva, pero yo tengo 22 años y tengo muchas cosas por hacer y estoy tan a gusto aquí, pues sí que tengo un poco de miedo a morirme. Y luego aparte de ahí, pues yo tengo unas fobias al avión, a ese tipo de cosas, eso también un poco hipocondriaco, cada vez que me duela algo, ya pienso que me duela morir, y tampoco, no salgaba correr polmigal, que me duela un infarto, es un poco... Eta, conturatu naiz, azkenean es dala eriotsari, beldura, beldur gehiago ni hola, bizitzari, eriotsari baino. Baina, izan zen klabe bat, oita iru urteki no, baino, bueno, bolada txarpa pasatzen. Eta esan, un ba, oportara junbertet. Granada, alpujarrata, jutea, esto no esan, oselin, oselin deituriko zentro budista batea meditación sobre la muerte egitea. Lantzen gendun impermanencia, takete euskeras nola dan. Baina esan, hori, impermanentiarekin, ba, utatzen zen itun gauza batzuk, eta etortzen zen eriotsa, eta eriotsa gauza bat hartzen zizun, gero beste bat, gero beste bat, orduan, zankonturatza, ezerrek ez dula iraungo, hemen, mundu honetan. Horon, usten da usten da usten da usten da usten, azkenean, eltsen zinean, nire utziko naiz juten. Eta bukaeran, bueno, augustia, negar eta negar eta negar eta negar eta negar egin ez. Eta bukaera bukaeran, zentitu nun lazaitasun bat, ze logikoena, bidaia horretan logikoena zan, iltzea. Ez zegoen beste irten bideik. Eta horrek, ez zan hola psikologikoak zerbait ulertu nula, baina utzizidan barneko lazaitasun bat bezala. Eta hori korrian gure gizartean, gizakioak bizigera oso deskonektatuta gure alde espiritualetik. Eta hori da kontua. Bizigera beldurrez beterik, baina ez bakarrikeriotzari beldur. Ez dakit ez, eguain krisialdea da torrela, ez dakizzei partiduetorri dela, ez dakizzei... Beti beldur ez. Todo en el entorno este de los medios de komunikazión y todo esto, todo esto nos quiere engañar, no? Con la idea de que todo es maravilloso, de que la vida es fantástica, de que hay que consumir a lo bestia, no? Para vivir a tope, no? Y todo eso, pues bueno, lo único que nos hace es aferrarnos más a los objetos, a las cosas, a las necesidades y hacernos más ruines, más miserables y con mucho más miedo a la muerte. Yo diría que rechazamos hasta la antesala de la muerte, que es la vejez. Es decir, hoy en día ya nadie va a ser viejo, todos nos vamos a mantener maravillosamente estupendas, no nos va a salir ni una ruga y se aleja, se aleja. No se quiere que tengamos una percepción de que vas a envejecer, de que vas a morir. Beldurra eukibiu, minari, sufrimientoari, hori bai. Gaistokerieri, hori bai, hori bai. Salario minimuari, hori bai. Olako gozari eukibiu, o sea, disimudu txar gaisto bati, hori bai. Eta batez be, hori gaizotasuna eta minari. Bukaera, izaten bada, bukaera tranquil bat, bukaera da eta kitxo. Keitza gaur, izaten baina ditzu. Igen jarri auriciatu. O berada duz ere, batean bitza bat yaguraz. Dakei auriciatu, hori bai. Hori bai. Hori bai. Hori bai. Nostra 8a, hori bai. Or, hori bai. no eres consciente, es que no eres. Quiero que me llegue, pero sin sufrir. Yo no temo a la muerte, yo temo a determinadas enfermedades que me han hecho ver sufrir mucho a la gente, padecer dolor, padecer angustia. Entonces, a eso sí le tengo miedo, pero a la muerte, en absoluto, no. ¿Y luego por qué vamos a tener miedo a un estado del que venimos? Porque al final, antes de nacer, ¿dónde estábamos? ¿Y por qué tenemos miedo cuando nos tenemos que ir? Simplemente por eso, quizá por una mala comprensión de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a cambiar la visión que tenemos de que la muerte es lo malo y la vida es lo bueno, sino que la vida es precisamente nacer y morir. Es todo natural y confiar en que sí hemos sabido nacer. Es decir, si hemos nacido, éramos uno, pues también estamos dotados con todo lo necesario para morir. Bien, no entorpecer, no aferrar. El sentido de la vida es el mismo que el sentido de la muerte. El que no sabe vivir, no sabe morir. Entonces, ahí está un poco la clave del asunto. Todos los humanos necesitamos como continuidad, ¿no? Que algunos lo encuentran a través de la religión y otros, pues a través de las cosas que han hecho o de sus hijos o de formar parte de la naturaleza. Pero claro, cuando ya han pasado muchas generaciones, pues la continuidad desaparece, ¿no? Realmente es cuando en realidad te mueres, no sé cómo explicar, ¿no? Pues yo de mi bisabuelo ya prácticamente no sé nada, ¿no? Y lo que hizo, seguro que forma parte de mí, ¿no? Y lo bueno y lo malo que hizo. Pero bueno, yo ya no tengo conciencia de ello, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos da miedo es eso, ¿no? Dejar de ser significativos, ¿no? Para alguien, ¿no? Bueno, or dago formula bat, arbola landatu, semea labakeuki, eta liburua idatzi. Neu irurak inditut, eta orduan aseguratuta daukat pikin bat, oroimen pikin bat, pikin bat, ¿eh? Baina oso zamurra da emendik eun urtera, edo, larogu y urtera, inores, acordatzi gasein nintzen ni. Siempre ha existido gente que se le pagaban honores, ¿no? De ahí viene la palabra honorarios. Y gente que se le pagaba en salario, en sal, ¿no? Entonces, bueno, pues los que se les pagaban honores lo que recibían era eso, honores para toda la eternidad. No se les ponía una plaza, ¿no? El nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá personas en San Sebastián, lo mismo que en cualquier ciudad, que igual no saben quién es la persona, no sé, que está detrás del nombre de una calle o de una plaza, pero es como para durar en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso era lo que pretendían, ¿no? Lo que pretendían era, de algún modo, la inmortalidad. La vida es por sí sola suficientemente atractiva como para que tengas sentido de por sí, sin ninguna otra pretensión de trascendencia. O sea, pues efectivamente sabemos que hemos nacido un día y sabemos que acabaremos. Y esto lo llevo con absoluta naturalidad. O sea, y cuando se acabe, pues adiós. De cara a nuestras personas queridas, ¿qué legado les vamos a dejar con nuestro testimonio a la hora de despedirnos de esta vida? Es importante que dejemos una buena sensación para que esas personas no sufran, no tengan miedo, no tengan una mala experiencia con la muerte. En eso tenemos una gran responsabilidad y tenemos que ser responsables para hacerlo bien. Solo vamos a tener una oportunidad. No podemos olvidar, no podemos obviar que la calidad de la muerte se manifiesta de maneras muy distintas. Yo creo que todos tenemos la experiencia de haber visto, de haber acompañado muertes con una calidad buena, muertes de calidad. Y todos tenemos seguramente la experiencia de haber vivido, de haber presenciado, de haber acompañado muertes de muy mala, de muy mala calidad. No, al final de la finalidad. Hámoslo un poco de día, como cuando empezamos la muerte, en los próximos tiempos, el Darra de la Fundación 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 de los Ciclos la cultura, pero no se puede ser la plástica, se agonía. Y cuando se ha ocurrido, se ha ocurrido con la gente como y se ha ocurrido. Y cuando se ha ocurrido, se ha ocurrido en la familia. Y ahora, se ha ocurrido en la agonia. edad es adieno eso, konfundigitua zado. Bera, estu jakin askatzen, e. Eta hori oso tristea da. Eta orduan, kladea horrena, batzutan da itzegitea, batzutan da egotea, batzutan da esuamatea. Ni familykideikin ta asko, esatei de prestatu itzegin, pedinete guztia jarri. Haldetu, bera, zerdaukate, zerrez daukate. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Es lo que se puede hacer. Es importante. Sería muy importante alimentar y fomentar, dignificar las labores de cuidado de las personas cuando más vulnerables estamos, que es al final de la vida. Un cuidado transversal, un cuidado que sostiene, que cuida no solamente el confort físico, sino que sostiene afectivamente y que sobre todo acompaña en la consciencia de que no sabemos lo que es esto verdaderamente. Pero fíjate, cuando nos permitimos comunicarnos de forma auténtica, ¡qué sentimiento, qué sentido tan hermoso! Cuando están estas personas en esos momentos, realmente lo que importa de lo material es poco. Lo que realmente importa es la cercanía con las personas que quieres, las relaciones, el sentirte que estás acompañado de los tuyos, que te quieren, que tú les quieres. Que les hayas podido decir lo que les tienes que decir, que les hayas podido dejar las cosas dichas de lo que tú quieres que ocurra cuando ya no estés, de haber resulto todos los conflictos con todas las personas. Lo demás tiene poca importancia. El cuidador principal, casi con el mismo mimo que al paciente cuando está en esa etapa, porque es que es muy importante. Si el cuidador principal o los cuidadores saben que tienen armas para que el paciente no sufra, lo hacen bien. Y sí que se necesita o es conveniente un equipo externo sanitario que te apoye, que te ayude a llevar eso, sobre todo la parte más física, la parte de síntomas, de control de síntomas, control del dolor, de la dificultad para respirar. Y luego, aparte también, el apoyo emocional es importante. Son importantes todos los apoyos, el físico, el emocional, el existencial, todos. Pero realmente, personalmente con lo que vemos, no tiene nada que ver morir en casa a morir en el hospital. Si tienes ese apoyo, estás al final en tu casa, en tu txoco, en tu entorno, en tu habitación al final, tu refugio, tu... Badaude kasuak, ¿eh? Dime, ya no tiene nada que ver, ya no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver. Y, por lo tanto, en los hospitales, en los hospitales. Y, por lo tanto, en los hospitales, en los hospitales, y, por lo tanto, en los hospitales. Lo que es importante es que la sociedad sea consciente de esta necesidad que ayude también que las personas puedan adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para acompañar a las personas que tengan cerca. No tienen por qué ser profesionales sociosanitarios exclusivamente. Hay muchas personas del entorno, de alguien que está en una situación de crisis o de sufrimiento, que pueden estar perfectamente capacitadas para acompañar, para escuchar en sus necesidades a la persona que está en ese trance. Pero la gente, muchas veces, necesita que le expliques, que le informes, que le hables, o que no le hables tanto, pero que, de alguna forma, sí que le hables al que le tengas que hablar o que le informes al que le tengas que informar y al que no, no, pero muchas veces la gente necesita saber o tener la opción de ello. Y luego, bueno, pues luego cada cual tenemos nuestro ritmo, como para todo, para recibir información y para asumir las cosas, los procesos. Y yo creo que en general la mayor parte de la gente termina asumiendo y aceptando bien sus situaciones. En este plano hay como tres fases también. La primera fase es la del caos en el que la persona se revela contra la muerte y dice esto no es para mí, que probablemente es cuando todavía la corteza no está desconectada. Luego hay una segunda fase que es de rendición y de decir bueno pues esto es lo que toca, voy a intentar a ver si lo paso lo mejor posible. Y luego la tercera fase que ella habla de la trascendencia, que es lo que nos define más como humanos. Todavía ese miedo lo manifestamos con dificultad para hablar sobre ella, todavía hay mucho tabú para enfrentarnos a ella, aunque sí que es verdad que esto creo que va cambiando y en los últimos años sí que va cambiando y poco a poco nos vamos abriendo más. Yo sí que he visto profesionalmente un recorrido en estos 20 años a favor y profesionalmente creo que la gente tiene más conciencia que se puede pedir ayuda cuando hay un sufrimiento, cuando hay miedo, cuando hay bloqueo, cuando hay ansiedad, cuando la gente se siente muy sola ante el miedo de hablar de estas cosas. Primero porque cuando empieza a hablar, quien está enfrente enseguida te da un recetario verborreico de consejos sin pedírselo. Y lo que necesitan es sentirse escuchados y quien está enfrente que no se asuste. Entonces, pues, anécdotas durante todos estos años de gente que me ha dicho, mira, es que necesito hablar de que me estoy muriendo porque compruebo que a mi alrededor se asustan y enseguida cambian de tema. Entonces, yo también estoy asustado que me voy a morir, pero me siento solo. Bueno, gukontuadatu ginean, bandala, bosei urte, contuadatu ginean, jende asko etortezala, beste teknika edo herramienta batzuk probatzea, baina nola baite base hola, erillotza ninguruko nola baite kiste txiki bat horrez. Esta batzutan erillotza fizikoa, baizik eta lan aldaketa bat, edo bikote egea batekin bukatu dezula. Eskenian deare bai nola baite erillotza, ba, egoera, egoera, konkretu atzuri. Eta hori, bueno, hasi ginean bilatzen nola baite gure elkartetik, nola geneka, nola baite gizartiak edo inguruko jendiak eskatzesun utzune hori betetzen, eta bueno, hasi ginean zineforunak eiten, pelikula baten nilotikam, gero nola baite jendiak kompartitzen duen horren inguruan, gero bestalde batetik izatea dezkafe haudala ingraterratik anatorretako kontzeptu bat, nola baite, ba, kafe baten inguruan, nola baite jendia, ba, erillotza inguruan, hitzeitia, ez da izaten terapia iteko, eta ez da teratzen konkursio baina egia da, nehi batzuk ezateen, bueno, jaitzeitiek nola baite badak arkiterapia moduko bat, baina ez da hori nola baite funtza. Que nos juntamos, que se juntan simplemente para hablar de la muerte, sin un guion, sencillamente del sentir, de que piensas, cual es tu experiencia, que crees, en fin, yo creo que hay vías, hay caminos abiertos para que hagamos de la muerte presencia en la vida, de una manera natural, de una manera natural, y de esa manera nuestra evolución pues va a ser también natural, nos vamos a, no sé, a disponer, a preparar, a afrontar, a vivir, y a vivir el duelo que supone este proceso, porque verdaderamente es una experiencia de dolor, de ausencia, de sufrimiento, pero a vivirlo de una manera compartida, más serena, menos patologizante. Ba, jendea triste jartzen da, zure familiakon erbaite do, lagun bat edo, ezagutzen dezun bat, hilzen delako, eta ba, jendea su berriroikusten eta hori da tristea. La muerte es un problema para los, para los que se quedan. Yo entiendo que si me muero, pueden sufrir mi familia, pueden sufrir mis amigos, que afortunadamente el sufrimiento ese se va temperando con el eco del tiempo. Eso, y efectivamente hay gente que lo pasa mal, y según qué tipo de muerte cuesta superarlo, según qué tipo de relación. Bueno, historia asko, pentsago, he urtetan zen bat, personal operatu ditugunda. Ba, e bueno, curiosidades bat adibidez, ba, ba, bueno, ba, bertatu izan zego adibidez, lusbreaketa bukatu, tapa jarri, eta juntak iten hitzen mitartean zementakin, alargun atorri eta esan, ni jarri osu zemento asko eta ona, bazpadere, ez da berriz arteako, hori izan diate. Edo, edo, berri gorri, eta pajartzen da justo familia ja, zirukontuekin, hasi ja, ez da baita zen, danetarik, garen, pentsa, ba, ba, bueno, respetuuz begiratu, eta ez da egiten. Aguantatu, dira. Aguantatu, danetarik, eta, hozitugu musikak, eta dantzak, eta txampan boteja batekin, bater, gantan da, gantan da, aiginatzea, gantan da, bainizkiantzen, Yo, por suerte, por desgracia, no lo sé, pero he enterado muchos amigos y muchas amigas, gente maravillosa, o sea, he estado en muchas despedidas, pues la gente se va. La pena es egoísta, ¿no? Yo sé que esa persona va a estar mejor, va a estar mejor porque no tienes que currar, no tienes que buscarte la vida, no tienes que comer, este es un planeta duro. Sí son huecos dolorosos el pensar que no vas a volver a cenar con él, no vas a volver a verle, son unos vacíos que se llevan, que sí es un duelo, pero es un duelo interno, tampoco creo que haya que estar, ay, porque fíjate, ay, porque lo que me ha pasado, pues no, pasa porque tiene que pasar y porque yo creo que el día y la hora lo tenemos marcado desde el día que llegamos a este mundo, estemos donde estemos. Cuando se ha dado la muerte en el proceso de duelo posterior, también observamos que hay una primera parte, diríamos, de luto, donde socialmente arropamos mucho, estamos muy encima, y el proceso de duelo, que es más íntimo, es más sistémico, más del propio sistema de la familia, empieza más tarde y dura mucho más tiempo, y ahí es donde se van cayendo los soportes sociales, muchas veces porque hay un desconocimiento y una desautorización del propio dolor, hay mensajes de, bueno, ya ha pasado tiempo, tienes que ponerle tu parte, levántate, la persona se siente en el dolor desautorizado, ¿no? Entonces, yo lo que he observado profesionalmente es que, afortunadamente, la gente toma más conciencia de pedir ayuda, y también lo que he observado profesionalmente es que, efectivamente, decimos que el duelo no es una enfermedad, no es una patología, pero es un dolor tan intenso que, aunque técnicamente digamos que es un trastorno de adaptación, es un dolor tan intenso que, como los catarros, se pueden enquistar y se puede hacer una neumonía, ¿no? Pero el duelo por suicidio es más complicado que un duelo habitual, lo digo, por el tema de la culpa, que igual en otras muertes no aparece, o el tema de la sensación de abandono. Una persona que ha muerto por un accidente no te ha dejado, o por una enfermedad no te ha dejado. Esos dos elementos, más luego el tema del tabú, pues que socialmente es muy difícil, como bien dices, pues muchas familias lo ocultan, muchas, pero muchas, quizás es lo más habitual, pero esa historia familiar está ahí, y los hijos y los nietos lo ven, lo sienten. Algo ha pasado con el Haitite, algo ha pasado con la abuela, y hay una necesidad de hablarlo, y no se habla, no hay. Más que los grupos de autoayuda que, como digo, estamos emergiendo ahora, ahora. Pero no tenemos tampoco ningún apoyo institucional, ¿no? Si ya la muerte es un tabú, hablar del suicidio parece que eso va a ser el efecto llamada, que eso va a generar desconcierto, y no, estamos apostando porque precisamente a veces hablar del suicidio puede salvar la muerte, ¿no? ¿Cuánta gente sabe en la sociedad general, la ciudadanía sabe que hay doble de muertes por suicidio que por accidente de tráfico? Doble. ¿Sabe la gente que hay una muerte en el mundo cada 40 segundos por suicidio? ¿Sabe la gente que hay más muertos por suicidio al año que por guerras y homicidios juntas? Es un tema que no existe, solo existe cuando te topas con él de frente. ¿Cuál es la muerte en el mundo? En los hospitales se suicidó en los hospitales y en los hospitales se suicidó en el caso de la leyotica. Y eso es muy bueno. Por lo tanto, no se puede dar la prestación. Pero no es muy bueno. cuando se está empezando a hablar del del suicidio entre en nuestra sociedad inmediata cuando la sociedad civil a través de las asociaciones estamos intentando que este tema se visibilice para poder poner medios lo que digo no primero para saber que existe segundo para poder poner planes acciones medidas para intentar evitarlo porque se puede evitar en muchos casos no en todos como digo y además en algunos incluso no es bueno que se evite pero en la mayoría de los casos de esos tipos de suicidio de los que yo hablo que son los que generados por un por un sufrimiento en un momento dado por una desesperanza en una situación que puede ser transitoria lo voy a severa si es transitoria o no o si es definitiva pero de momento tratémosla como transitoria veamos si podemos hacer algo para suicidarte para quitarte la vida has tenido que llegar a un extremo o tampoco no has tenido que estar en una situación tan mala sino que igual no ha sabido bien afrontar esas emociones o esos sentimientos que te han llevado a hacer ello o sea eso que hay muchas veces que igual por el hecho de no contarlo o no expresar oye me pasa esto o me siento mal pues has llegado ahí porque si igual esa persona lo se expresa o se abre y se lo cuenta a quien sea igual se podría evitar ese tipo de acciones un derecho que sobrevuela todo este debate es el derecho es la existencia del derecho a morir a veces se edulcora el debate del derecho o no derecho a morir en mi opinión del derecho a morir es decir añadiendole la palabra morir dignamente cuando se utiliza la expresión de morir dignamente siempre la literatura especialista en estos temas siempre muestra que estamos hablando de personas en situación ya terminal pero el derecho a morir es algo que es más sustantivo con la persona con la propia persona e incluso no requiere la circunstancia de ser enfermo enferma en situación terminal el derecho a morir en mi opinión es un atributo de las personas es un postulado básico que tenemos las personas para a nuestra decisión a nuestro arbitrio poder optar cuando así lo pensemos en la muerte voluntaria no estoy hablando de ese suicidio que puede sobrevenir como respuesta a un a un a un desarreglo pasajero de los jóvenes de las los chicos y las chicas jóvenes etcétera a mí me gustaría poder decidir en un momento dado terminar con mi vida si yo así lo quisiera no ante ante una situación ante ante una enfermedad terminal lo que pasa que hoy por hoy pues es ilegal y no podemos entrar no podemos hacer eso ojalá ojalá a nivel legal algún día pues sea factible sí que es verdad se habla mucho que mucha gente pide la eutanasia porque sintomatológicamente sus síntomas no están bien controlados y que cuando se controlan y ese paciente o esa persona está esa persona está ya sin síntomas físicos incluso emocionales pues que ya no no tiene ese deseo o esa petición de muerte no paciente batek esan de zake azteartean hilkoal naiz gaizkina o estetonekin jarraitu nahi eta horrengo egunian vuelta eman horri eta diskurso kontrako euki hor dun procesuakin lasai junbergea eta hori beti era ez oso intensoan erasotu estaitza erasotu hartatu egoera hori el objetivo final de eso que estamos haciendo no es producirle la muerte sino controlar el sufrimiento y para eso utilizamos dosis de fármacos de manera proporcionada que alivian al paciente pero no tienen como causa directa producirle la muerte que si todo este trabajo previo se hace bien y el acompañamiento al final de la vida también se hace bien yo creo que la eutanasia no tiene mucho sentido Creo que tendríamos que tener el derecho de decidir sobre sobre nuestra propia vida con algunas salvaguardas por supuesto pero en general sí aunque realmente hay otros problemas que es el derecho a tener una atención de calidad en el proceso final eso todavía me parece más importante o tan importante que otro pero que tal más urgente el pensar si te diagnostican de un alzheimer que quieres acabar con tu vida pero en ese momento no contar con los medios y después ya no estar capacitada para contar con esos medios lo mismo si tienes pues yo que sé una amputación o una enfermedad que te invalide hasta unos casos extremos la ELA o situaciones de esas que ves a la gente que se ahoga y otro ingreso y para casa y otro ingreso y para casa ¿cuándo para eso? la medicina ha avanzado tanto que nos proporciona unos medios a veces antinaturales entonces sí creo que hay que saber cuándo parar eso cuándo parar ese dolor cuándo parar esa medicación para que la naturaleza siga su curso normal también me apetecía decir que la tradición médica yo creo que ha sido ha tenido mucha culpa en esta historia porque hemos medicalizado la muerte y la muerte no es algo científico ni médico sino que es existencial y humano yo creo que es una frase bonita que define un poco lo que es Boregis artea justu eztabu garri bat oso en fin nabarmena da momentu honetan da hori eskutatzia lengbo zensasinua san eriotza san komunitarua galtzen ebenean komunitatea Erri osua. Galtzen ebenean, bere bateko bat, ba bueno, se oser galdo ebela, eta danok eusen implikatutak. Batzuk, familiakoak izan zialako, baina beste batzuk, bestela. O sea, errikoa zialako. Ka hori galdu da, gaur egun galdu da. Ulertzekoa da, alde batetik, zeta mi guarden du txikitan ere, nere amona ilzenean, amona bat, bueno, zanamona bat, basarrian ilzenean da, oso vitalista eta oso kriston genioa zeu, kandala horretik izan da, ikusenean, oin badak izan gaitik, da ikusenean kajabaten, kotoiz beteta, auga zabalik, zudurra kotoiz campodi beteta, suri, suri, o sea, impresio bat eman zidan, impresio bat, abendizia da. Oíamos, Norweig, Hilda, elguien ha muerto, ya oíamos ahi, por las calles, no? I... Era como una sensación de que de que el pueblo, todos nos enterábamos de que algo estaba sucediendo. Y es curioso, pero como críos, a veces incluso íbamos a las casas a ver al muerto. Curioso. Y en ese imaginario, vuelvo a sentir pues las imágenes en la casa, allí sucedía todo, allí se encontraban ante el difunto, la difunta, la familia, amigos, vecinos, y nos daban algún goxoki. Ni gazten itzanen, ez dakit gehiago itzegiten zan edi hotzaz, baina gehiago partekatzen zala bai, zer jendeare etxean eotentzan ilia, eta etzebren tan atorioak, eta, bueno, bazan gertatzen zan gauza bat, eta orz egon. Ordun, gero itzegin, edo konzeptualki, eta gauza, baina gaur egun, ez, hain beste ideat, hain beste pentsamendu, eta eriotza, hain beste idatzi, eta, bueno, etzan hain beste egingo, baina bientzat praktiko tasuna bat zuen, eta ideako erotentzian etxean. Gero, en, gorputzak initen zuten karretikaren prozesio moduko, ya hildako gorputzak in, eta ork utentzian, lagunak eta inguruko jendea ez, orduan, zuk espazio publikoen jaik ustezen nukan, eriotza, beha, gaur egun, desagertu aia espazio publikoetikaren eriotza. Lentzegoen, paganoen artian, ba, igrezian, roman, eta biblian agertzen da, judutarrak, eta, oitura bat, eta san, libatio. Libatio san, izurtzea likido esenzialak, odola, ardaua, olioa batzuetan, eta esnia, hildakoen gainean. Azkotan, aguan. Horregatik, zeha, zerraldo batzuk, zeha, roman eta, badabe, sulotxo txiki bat, justu, agoganean, hildakoari, botatzeko, opera, ofrenda honek. Ba, hori euskal herrian mantentzen da, eta dokumenta seinopila dago, amabos, amasei, amazazpigarren mendean, forma baten edo bestian. Baina, badauz lekukotasun batzuk, amai, ogegarrren mendean, ogegarrren mendeazieran, bat mila bederatzi, batekoa, beste bat mila bederatzen, amaikan, holastin, nafarroan, ibarran, egipuzkoan, urdinarben zuberoa. Ose, leku askotan mantentzen da, ka, oitura ja ez da berdina, ez da berdina mantentzen da, izurien biharrian, edan eiten dabe. Baina, gero, edan ondoren, botaiten dabe, asken, hildakoen gainean. Bueno, hori mantentzen da, a kultura askotan, gaur egun Senegalen, Balkanetan, Serbianetan, hori mantentzen da, bai patxarra, edo bai, zeu zer alkolikua, normalmente, edaten da, honen, gaurian. Cudno, segununa persona, nos vestimos de negro e nos ponemos un pañuelo por respeto. Eso, antiguamente, tamén se hacía, pero nosotros lo conservamos y se lleva el tiempo que tú lo sientas. Puede ser meses, o puede ser un año, o años. Eso es segun. Eso es duro, respetuoso, y triste, tamén, claro. En el Islam, lo que se hace cuando una persona ha muerto es un lavado de su cuerpo, que lo hacen normalmente personas muy cercanas a la persona fallecida. Es un lavado especial. Los musulmanes, bueno, en el Islam, todo el tema relacionado con la limpieza es un tema relevante. Nosotros, los musulmanes, para rezar, que rezamos cinco veces al día, nos lavamos antes de rezar. Hay un lavado también y hay unos lavados que son especiales en determinados momentos de tu vida y uno de ellos es este. Se lava el cuerpo, se prepara el cuerpo para poder ser enterrado, se le entierra lo más pronto posible, es decir, se busca que el cuerpo entre en la tierra lo más rápidamente posible y únicamente se cubre su cuerpo con una especie de sabana blanca. Hay oración en grupo por esa persona para que su destino sea el mejor y además, en la vida del musulmán la muerte tiene que estar muy presente todos los días. En la tradición letona, la mitología es la religión. La religión cristiana en Letonia es impuesta, impuesta por diferentes épocas de cultura y eso, pero lo más natural nuestra religión es la mitología. En funeral, en tradición letona se celebra dos o tres días. Es también una fiesta con comida, bebida, con cantar y bailar. Además, si ha muerto una persona que no ha llegado a casarse, después de medianoche hacen su boda. Es como una boda inventada, pero se cree que la persona que muere antes de subir al cielo o ir al mundo subterráneo tiene que cumplir con su vida y si no ha llegado a cumplir con la vida durante su vida real, entonces, durante la noche están como a través de un, digamos, un teatro, un espectáculo, pero están celebrando todos los asuntos que debería tener una persona en una vida normal. Y luego, entierro normalmente se hace en cementerio que está normalmente en el bosque. En bosque porque tenemos también por la cercanía de naturaleza y hablando de nuestros raíces que se vuelven a los raíces, normalmente las tumbas se hacen entre los árboles, normalmente es un abeto, un pino, que es también como un árbol símbolo fúnebre en tradición letona y también de alguna manera está como cuando cementerio está en el bosque estás como en un sitio cubierto, que no estás abierto a que pasen los malos espíritus y todo eso, la naturaleza te está guardando ahí en un sitio asignado para eso. Guk tradizio luzerik estábukagu, bat ez Euskal Herrian, ze hemen gipuzko nadibes irurogeita malau ean sartu zan FEDEA eta bueno, oso ibilbide lagurra egin dugu, ez da, oro korrian ritual laundirik estábukagu, baina, ba dago zerbait, a ver, segiten dugu, pertsona bat iltzen danian, hil jubiratzeko modu jakin bat bada, hau da, gorpua prestatu behar danudu baten, eta gero ilobiratzen da, beti ekialdera begira, hori bada. Eta otoitz bat egiten da, badago otoitz berezi bat, hortako, pertsonal urperatzen danian, otoitz hori egiten da, komunitate oso bat, eta familia, eta nahi dutungusiak, denek batera egiten dute otoitz hori. Horre haino, bahaulak esaten diguna egiteko, gero, hortik aurrera segiten dugu, ba, zio, soke jo egiten dugu, ba, biltzen gera, pertsona hori gogoratzen dugu, ba, pertsona hori maite zuen, norbait, edo, pertsona batzuk, bertsona horren bizitzaren inguruko zerbait ez, berak segindu, edo ze izan den beragentzako, zerbait horla gogoratzeko bihotzean, eta goto izak egiten dira. la tradicción era, hoy en día, no sé, la gente, me refiero a todo el mundo, hace lo mismo, es quemar, era quemar, tipo como papel, pero ese papel simboliza el dinero para los muertos en su mundo. Yo creo que hacer eso es más bien para sentir bien los vivos que los muertos, de mi punto, de mi vista, y mucho riesgo de tener el incendio. Bueno, 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 es una tradicción y hoy en día yo creo que incluso el gobierno intenta convencer a la gente de ofrecer flores que quemar papel. Yo creo que también es consideración de incendio y encima que contaminación del medio ambiente y no veo que tiene mucho, no sé. Si quiere ofrecer algo digamos para que se sienta bien los vivos entonces que ofrezca flores y encima muy bonito. Bueno, no tenemos ningún ritual específico con relación a la muerte. Sí es verdad que hacemos una conferencia o un discurso de funeral en el que se explican las virtudes de la persona que ha fallecido y se exponen un poco como modelo para todos. De todas las personas podemos aprender alguna cosa positiva y entonces se recuerda un poco cómo era esa persona principalmente para ver si podemos copiarle en esas buenas cualidades. También se explica la situación en la que están las personas que han muerto, se explica la esperanza de la Biblia que da la Biblia acerca de la resurrección, por qué podemos creer en esa esperanza que es una esperanza sólida y no simplemente una ilusión y luego también pues hacen algunas reflexiones en cuanto a la efímera que es la vida, qué sentido tiene la vida, cómo la estamos usando, algo así. Y después ya pues la familia decide si la persona va a ser enterrada o va a ser incinerada, eso ya es una decisión personal. La verdad que la iglesia evangélica es muy sencilla en sus rituales. Entonces, si tú vas a un funeral cristiano evangélico vas a ver que apenas hay rituales. Lo que quizá destacaría son las personas, la cercanía de las personas. Yo enfatizaría la idea de esperanza. Cuando un cristiano muere hay esperanza de que no está aquí sino que está en un lugar mejor. En el budismo si se hace bien si se hace bien lo que hay es una práctica de Pogba que es una ceremonia para hacer la transferencia de conciencia de los difuntos. Mueren a cada momento un montón de seres y animales pues no te digo nada billones y billones a cada momento. Entonces, a petición solemos hacer de vez en cuando en el centro de meditación estas prácticas de transferencia de conciencia. En esa transferencia de conciencia los difuntos decimos venga todos a un lugar bonito porque todo es en realidad proyección de la mente si la mente está llena de virtud le va a parecer un mundo puro si está llena de sufrimiento y de tormento le parecerá un mundo tormentoso. Con esto meditamos y hay unas oraciones cantadas con meditación y recitación del mantra Om Mahun Om Manipan Mehum y así la transferimos a una tierra pura. Se llama la práctica de la tierra Bici eredu, ori, hortik sortzen da pentsamolde bat eriotzari gurus. Eta orduan, espado su aldatzen onarriak, ez du su aldatuko pentsamoldeak. Gerota gutxago lurperatzen da, horren, errotxak, gerota gehiago daude, labea, gehiota gehiago, eta azkenean labaritzen da. Lehen jende askoz, egoen lurperaketak lehen izaten ziren, sortzi amar egun eroa dian. Horren dira, iru lau, ze jendean adego du erraustu. Eta burperatzen ez den jendea, gero ez dihoa jendeare bizitaitea, eta loriakera matea, eta horren apizkanekabak hitzi. Eta jende asko dihoa, santu guztien egunean, gero mantentzen da, askoz ez gutxiago, egerota gutxiago. Baina, jarria gerota, tristago dago ez dakana, zan jendea gutxiago dihoa. No es lo mismo, los ritos funerarios que se están haciendo ahora, que los que se hacían hace treinta años, no? Te estoy hablando ya de cien. Y de hecho, en este momento, también están cambiando. Baina, netzako, gako hagi da, pisketa zitzaitea, onen ningun da pisketa eusuna hartzea, eta gero, erretu, 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 sortzea. Orduan, garantzi eman bartzaionik usteet, gaihonei. Estituziogu eta inbarkuloka, pisketin bertziku gaiontan, ez? Azken finen, jendeak bestera atabiziko galu, igual izan gozalako, zorion txuga, o bintzat, barrepake gehiago, xente txugu guztu lako. Hiltzen baldin, gurein guruka pisket gaude, como, ez dakila zegin, ez? Galbi den bezala. Ba, ez, ez dakizu zer egin gorputz horrekin hor, ez? Lehen, bazenekien, eta gaina, familianere hori zeitezan, ez? Jakintza hori, bata besteari pasare diten zitzaio, no, garbiketa hori, eta errezuan egoten zangaur egon ordea, errezatzen ere ez dakegu. Zerrein gogen duke, asmatun beharko genukela, zer egin gorputzkin horrekin etxean, baina asmatu guztiz. O, 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 beste moduat eta erra, ez dakit zerbait antolatu, ez dakit festabat, baino, horren inguruan, asmatu guztiz. Beste zerbait, zer lehenokoak, nik zertuztuaren balio digun ikan. Igual, nei bintza personalkielitzea joten ez, baino, arraroa da, oza, nei ez dit betetzen funtzioa agurtzena, eta, bat zoi bai, oza, sinisten baldin mazortan, kesto mekanismo potentia dauka oidena bideratzeko. O, aizkaren, nik uste lagunduko iola sinistu nai. Dago, eliski zuena, gero pederatzeko zen gure, gero estakizu. Gero santo gusti nena, oza, alda du gordo, xisteko dira, bai, pixka eta gure, eiteko ez. y otras personas están explorando formas nuevas de recibir el agasaje, el homenaje, la despedida en el mismo contexto, en un contexto similar al que han vivido, es decir, algunas personas en el ámbito de lo civil, porque no debemos de olvidar de que la muerte es un acto civil. A nada que empecemos a hacer inclusivo a la muerte, la conciencia social de la muerte, etc., que es lo que yo observo en los últimos 20 años, hay ahí como un rescatar la muerte desde una mirada más social, más ética, también religiosa, pero no solo. Yo creo que estamos en ese punto y hoy en día se ve más creatividad en los rituales funilarios, se ve más participación inclusiva, se toma más en cuenta la comunicación a los menores, se juega con el arte, con el símbolo, con la expresión de emociones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. guztiz desberdina da. Eta gero, beraien egun erokotasunean azkenean pentsamendua eta desberdin garatua datukate horreindik edo, estute guztiz garatu eta eriotza segunadina estute euneko eunean ulertzen, eta bilatzen duten nada praktikotasuna. Ez takitzen nilbaldimada, funtzio hori pertsona horrek betetzen zituen funtzioak abertzen ekasetuko dizkion horrein. Baina beste lanik umengan ateratzen dudana da maitasunan nola dirazten duten, ez daukatela inolako taburik beste behin esateko, baina ez daukatela inolako mugari edo jarrita, maitasun hori adierazteko eta itzegiteko. Ikastolan hori buruz pixka bat jago itzegiteago ez datuko litzai da. Ba jatikiteko bizkabatzen dut, eta eta berrela berrela zebertatzen dut. Eta Eta es un tema sobre elke les insisto mucho, pero ellos lo entienden y hablamos de eso. Eta es un intercambio interesante, son chavales diecisiete años, dieciséis, dieciocho, entes se puede hablar con ireneusen pequeños. No nos preparan, no, 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 es como una inmunización pero artificial, es decir, yo veo a través de una pantalla una persona que se muere en directo y en redes sociales, eso todo tendría que estar censurado, al menos, si nos quieren preparar, que nos preparen bien, pero no de repente que se vayan viralizando por WhatsApp y demás. El otro día mi compañero de piso me enseñó cómo atropellaban en directo con un camión a una persona así sin más, y yo me quedé como, joder, me ha impactado, pero luego te das cuenta de que otra persona más. Creo que ver una muerte en una película, por ejemplo, una persona le pega un tiro a otra persona, no te hace pensar en la muerte para nada. Bide joko etan, or, askotan bilatzen dena da eriotza, era hilketa, oso era bortitzean, etanik askotan esaten dut. Ba, atxo bat harrapatzen maldin baduzu, agian mila puntu dira, baina un me bat harrapatzen maldin baduzu, bos mila. Orduan gainera, txelako balioa ematen zaion eriotzari. Eta ja, ba, igual nola baita esateko nagusiagotan edo, edo gurekin ikusten maldin badituzte berriak eta, ba, berriak ere nola gertzen diren, badago, ez dakit nola esan, maillak eta bat, edo, eriotza batzuk beste batzuek baino gehiago balio dute. Gertukoak baldin badira askoz gehiago, naiz eta gutxi izan, urrunekoak, ba, batean masakre bat baldin badago, edo, hildako asko batera baldin badago de, iristen zaigu, baina bestela, ez da gertzen, naiz eta egunero, umeak eta egon. Eta iristen direnean, ba, izan den dira asko erailketak, eriotza violentoak, kaso askotan. Los niños, oza, estamos educando a nostos niños, a nostos hijos, a adolescentes, al éxito continuado, al tener, al, no tanto a la gestión de las emociones. Creo que la conexión con la muerte es una de esas asignaturas pendientes que creo que debiéramos incorporar en la escuela. Puede parecer igual un poco exagerado, pero no, yo lo creo firmemente. Creo que en la escuela se está dejando de lado muchísimas cosas importantes. Yo creo que ahí hay una labor psicopedagógica, tanto en la educación, acercarse al tema de la muerte de una forma más transversal o didáctica, no solo cuando ha muerto algún compañero o algún padre, sino, bueno, un acercamiento a la muerte como un ciclo vital. Ahí suelo decir yo profesionalmente que el tema de la muerte es un despertador de vida. Ser conscientes de que morimos es hacernos conscientes de cómo queremos vivir, ¿no? Nik uste bailar, nik uste etasera, atasera, atasera, atik jakinbarko genuikela, jaiotzen geala, comunidad, a gero elingo, zoriega, da, asera, bukera batekin, baina goza gozea bizitzen, holako adia. Eta asieratik, banoski baietz. Eta gero ez da norberaren eriotza baizek, eta eriotzak existitzen dula munduan, baizurekiko eta besteek ere hiliten dirala, eta zure ingurukoak. Orgun, nik uste, ette kontzeptu hieken barrutela oso bahan eratuak eta oso normalizatuak bizitzen zehak. Zubarak izu, bera goza hazingo zehala, eta goza gertatuko diala bizitzen, eta baina ez zurean bakarrik beste nan ere. Orgun, nik uste, ette dana gauza bat dala. Guk plantan eukitzen ditugu bildakoak, nahiko zarri, eta harri-arrien suertatzen zaidan izaten da, paazientia bizirik dagoen hortan, azken atxabota, eta dakagun izkeran aldak, eta danokasimutzen duguna, iaurretik horreina zitze egiten dugu, eta behin azken atxori botata, ja automatikoki, eta gaina denokaman komuniania momentu igualean egiten dugu, iragana zitze egitea. Aitona holakoa da, aitona hola da ho, eta automatikoki iraganea pasatzea, aitona holakoa zen, hola zegoen. Hor duntztet, eriotza klik hori dala, momentu orainetik iraganeroko kanbi hori, eta horren inguruan dagoen prozesu dana. Naten. Igual, humea bezala begazua, maizena ikon guen, baina, osea, ja aztarrera nahizenean, emate maia tegauza hori, eta esaten badute, zaharra nahizenean, no es el aire, no es igual, 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 no es igual. Basatzen dena da, gizarte guztietan betidanik, asiaziratik, gizakiak asten dianetik, egonda grina, zea, transcenditzeko, ireuteko, ikusten san, eriotza gauza antinatural bat maruan. Lehenengo kulturak pentsatzen egen normalena san, ireutea, betirako ireutea, imortalaisatia. Eta kasualidadia, lehenengo testuak, dauzkagun, lehenengo testuak oso zarrak batzuk, badabe, laumilla, irumilla eurte, adibidez, jilgamesen poema, platonen zea dialoguak, ilia da, eta beste batzuk, kasualidades, testu sarrenak hori buruz diardute. Gaia da, imortalitatea. Pertsonalki, niretzako imortalitatea, ez da, nire ez dit atentzioa deitzen, eta etzei bat ere interesa. Esaten de pertssonalki, bizitzau bizitzan, eta nuke zer gehiago errepikatuko, eta etorri dan bezala jungoda, baina nuke eskatuko gehiago bizitzeaz, ez dios zentzurik aurkitzen. A mi me resulta muy curioso e interesante que haya personas que verdaderamente aspiren a la inmortalidad física, digamos. que pienso, pienso, que de la misma manera que hemos conseguido atajar enfermedades que en otras épocas humanas se llevaban a sociedades enteras, las pulmonias hasta hace no demasiado se llevaban a gente. Por supuesto, yo creo que el progreso científico puede hacer que uno pueda, digamos, alargar más. El asunto, desde mi punto de vista, no es tanto cuánto más puedes alargar, sino considerar que hasta los soles tienen fin, hasta las estrellas se mueren. Pensar que puedes vivir sin edie manteniendo la forma actual es una fantasía que ni los niños la creen. ¿Cómo nos lo llegamos a creer? Porque para empezar estamos deseando eludir este asunto del cambio profundo y de la muerte y también porque hay muchos intereses económicos detrás. Y es que esta es una de las cuestiones que tenemos en nuestra sociedad. Promover la conciencia de la muerte no vende nada. Lo que vende es comprar cada vez más cosas. Incluso hay gente que se llega a comprarse una criogenización. Se utiliza la ciencia como la solución a los grandes problemas de la vida que tienen más que ver con una componente social más que con una componente tecnológica. Y la muerte es uno de los grandes miedos existenciales, porque claro, es el fin de la existencia, que se quiere resolver con la ciencia. Y honestamente, hay más que quizás pensar en esa inmortalidad que casi es como el sumum del egocentrismo, la inmortalidad. Me quiero tanto a mí mismo que quiero perdurar en el tiempo hasta el infinito. Pero la ciencia yo creo que no se puede dejar así tan sola, que hay que abrir un debate realmente entre lo que queremos investigar y, por ejemplo, la muerte y el tratamiento del envejecimiento como una enfermedad sería uno de esos temas en los que la sociedad nos tenemos que plantear si la gente que trabajamos en ciencia es lo que realmente debemos hacer por nuestra sociedad. Me parece muy bien que se teorice con todo eso, pero la diferencia es si una persona dentro de 20-30 años va a poder... No vamos a hablar de inmortalidad, vamos a hablar primero de vivir más de la media, va a poder vivir 120-130 años. Me parece estupendo, pero la pregunta es con qué calidad. Si me aseguras que con 120-130 años voy a tener la misma calidad de vida que con 20, por ponerte un ejemplo, donde hay que firmar. Me parece estupendo, pero yo al menos lo pongo en duda. Entonces, bueno, no sé si es deseable. Que alguien sea inmortal y los demás no, no es deseable. Que todos seamos inmortales no hay sitio. Es decir, sería un problemón en nada, en 10 años estaríamos así. Es un problema que habría unas guerras terribles por todo, por el espacio, por el agua, por la comida, por todo. Entonces, bueno, me parecería un desastre en cualquiera de sus vertientes. Y eso es lo que tenemos que comprender, que somos una cadena y que nosotros somos un eslabón de esa cadena de las generaciones. Y que la mayor generosidad es dejar el espacio para que los otros vengan. Yo me voy a la muerte, pero me voy con gloria, por lo que dejo. Porque dejo a tres hijos casados, mis nietos, entonces me voy con gloria. Eso es como el flamenco. Hay dos flamencos, uno es de fiesta y otro es el flamenco negro, se dice, que es el flamenco puro, que hay mucho alleo y se habla mucho de sufrimiento y se habla mucho de la muerte. Yo me quiero morir, pero me quiero morir por esos ojos negros de esa chica. Entonces, claro, yo me muero, pero me muero en la gloria. Me muero como Romeo, me merece la pena morirme. El flamenco. Filgames, jiezen da infernura, inmortaladelein landaren bila gero inmortalizateko. Lortzen dau, bueltatzen dau zonekatuta, geratzen dau arbol baten azpian descantzatzeko, eta suge bat etorten da, eta lapurtzen dio landara hori, inmortalitatearen landara. Bueno, badao reflexión cultural bat, betidanik, sergatik esgarala inmortalak. Eta cultura guztiak, asmatu dabe, religio guztiak, asmatu dabe ficzioak pentsatzeko, bueno, hil ondoren, pues, betirako biziko gara, beste forma baten. Orduan, testuetan azaltzen zaiguna oso pozgarria da. Esaten dugu, benetan eriotza, pozaren mesularia dela. Hau da, bukatzen direla sufrimenduak, gure sufrimenduak, gure nahi gabeak, gure gaizkiagon guztiak, materiatik datoz. Eta orduan, horrekin mozten dugunian, sartzen gara beste mundu baten, edo beste dimensio baten, nun hori guztia ezten ezistitzen, denborarik ere ez dagon. Baina da, argiz betediko mundu bat, nun dagon, ba, maitasuna eta pakia eta bizitzak aurrera egiten du beste maile baten. Askoz ere, obea, beti. Nosotros entendemos que la Biblia enseña claramente que habrá una resurrección de las personas que han fallecido. O sea, que podremos volver a encontrarnos con nuestros seres queridos. Con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, si lo hemos perdido, que volverán a la vida y podremos disfrutar dentro del propósito original que Dios tenía. Que la tierra fuera un lugar bonito en el que vivir, parecido a un paraíso, porque podemos vivir sin esas cosas, podemos vivir sin cementerios, sin hospitales, sin farmacias. La Biblia dice que eso será una realidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón. Es verdad que el cuerpo se va desgastando, que te va doliendo cosas, eso nos dicen que cada vez duele todo, cada vez duele más. Pero hay algo, hay una parte no material, que es la que no envejece. Le llamamos alma, espíritu, es lo que no es el cuerpo. Y es esa parte la que pensamos que vive continuamente. Como cristiano creemos que es un alto, pero que luego hay algo más. Creemos en la vida eterna y eso nos da otra perspectiva mucho más grande, que decir, bueno, aquí se terminó, tiene que haber algo más. Nosotros creemos que sí, yo creo que sí, que tiene que haber algo más, que hay algo más. Alá lo que nos dice en el Corán es que habrá una resurrección en otra forma de vida y que habrá un juicio. En el Islam, el paso de esta vida a la muerte tiene un significado muy importante, porque nosotros creemos que en función de cómo tú hayas sido capaz de utilizar esta cualidad en esta vida y esta responsabilidad que tienes con respecto a tus acciones, a tu forma de pensar, a tu forma de tratar a los demás, a tu forma de todo, pues después de la muerte, cuando haya otra vida, esta será, digamos, conforme, o sea, habrá diferentes en función de cómo tú hayas actuado. ¿Qué es la muerte? Pues es el momento en el que se separa en esta vida nuestra mente de este cuerpo. Tenemos una mente que no cesa, aunque cambia momento a momento, cambia momento a momento. Y la mente que tengo en este cuerpo se asocia con una forma de pensar, identificándonos con el cuerpo, que luego, cuando cambiemos a la próxima vida, apenas se recordará de esta personalidad. Hay una mente que es muy sutil, que es la que va vida en vida, que es la que subyace, pero apenas la personalidad de esta vida se recordará. La vida es no exactamente exactamente la misma, exactamente la misma, en la misma vida, la misma persona, porque condiciones change y todo, y todo. Se become en un diferente familia, un diferente cuerpo, un diferente... All these kindes de cosas, pero hay un continente de una vida a la otra. Se unirá un poco como de milagros a yogur. Milagros no es exactamente yogur, y yogur es no exactamente milagros, pero hay un continuo entre estas sustancias. Pero hay un poco más, pero hay un poco más. Y la tradición y la cultura, la explicación de la tradición y la tradición. Por ejemplo, en la historia, la física o quantia, la práctica de la paradigma. La práctica de la paradigma, la práctica de la paradigma, No todo lo que existe se ve, menos con estos ojos, y entonces para mí la sensación es que cuando la parte energética se separa de la parte física, de hecho científicamente está probado que ¿cuántos gramos perdemos? ¿16 gramos o 21 gramos? Está comprobado que perdemos cierta cantidad de peso. Es mínimo, una persona de 100 kilos son 21 gramos, pero es que está comprobado. Pues hay una parte que se va cuando una persona se muere. Lo que se va a hacer con el mismo tiempo, el que se va a hacer en la vida, que se va a hacer la vida. Lo que la gente se va a hacer con el mismo tiempo y se va a hacer la gente, y yo no sé si me gusta, pero si me gusta hacer la vida de todos los logros, la obligación de ser un peligro, y es el infierno y la purgación. No tiempo de ver el tiempo. Echielo es en la serie de los puntos de la G profiles, y que tuvimos un poquito más de valor. Mejoramos a visitantes en la calle para que me gusten. En la edición delartículo, vamos a visitar más de la Genguera. Abogad, www.genguera.gov Hasta el saludo. El Genguera con una visita y la visita. También es el Genguera con el Genguera.